Yo no miento, profe. El 80% de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de las víctimas. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo no sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. No dudes, denuncialo. Estamos con vos. Asociación Civil, familias protectoras. Por nuestros changuitos y changuitas libres de abuso. Sumate y sé parte de la solución. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil. 8 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso de la Prevención del Abuso